de la ciudad de Antioquia. La región nos tiene para hoy. Buenas noches compañeros en estudio y televidentes, bienvenidos nuevamente a este cubrimiento especial de Teleantioquia Noticias desde Vigía del Fuerte, el primer municipio que desde mañana contará con un parque educativo de los 80 que se entregarán en el departamento. Yo les quiero contar una historia de mística y trabajo duro, la historia de los pescadores en el río Atato. Juan Eliseo y su hijo Juancho se embarcan en la mañana a probar suerte, pues desde que pasó la temporada de pesca, es poco lo que han conseguido llevar a su mesa y mucho menos lo que han podido vender. Tampoco ayuda el hecho de que varias dragas dedicadas a la minería, legal o ilegal, remuevan las aguas río arriba. Los químicos contaminan el agua y espantan a los peces. La minería, ellos le echan una química, le echan una química y eso afecta el pescado, el agua y el pescado, lo mata. Los pescadores artesanales representan el 90% de los habitantes de Vigía del Fuerte. Todos ven afectado su único sustento. Era claro, póngale cuidado. Y ahorita usted coge una vasija y la pone hacia senta y es puro barro, puro barro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Destruyendo el río, miren la cantidad de gente que murió ahorita, fueron 30. Sacaron un poco una mina, hombre, ¿no? Y eran ilegales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Juan pesca en el atrato desde que tenía 9 años. Esta experiencia le permite saber cuándo y dónde tirar el trasmacho, la red con la que atrapa al pescado. Y tira uno el galón. Eso. Házale allá. Eso. Así se empieza. Mire. Los días buenos para pescar en río abierto son en enero. Por eso la mayoría prefiere probar suerte en las ciénagas, donde los animales permanecen por la temperatura y calma de las aguas. Aunque uno sale, la esperanza no hay que perderla. Los resultados son pocos. Entre 15 y 20 pescados pequeños conocidos como cagas, que podrán ser vendidos en el mercado local por 5 mil o 10 mil pesos. Juancho guarda algunos para la comida de su mujer y ocho hijos que lo esperan en casa. Estamos viviendo sabrosos. Cacita y todo cayéndose, pero aquí estamos. Yo viví bien de eso, de mi pesca. Espera obtener ayudas estatales para comprarse un motor, pues el suyo ya no sirve y para poder trabajar lo pide prestado a alguno de sus vecinos. Juan le ha enseñado el arte de la pesca a todos sus hijos, pero sueña con que puedan estudiar y dedicarse a otra cosa, aunque sin olvidar es uno de los saberes ancestrales de Vigía del Fuente. El Parque Educativo Saberes Ancestrales no es una estructura común y corriente. Fue diseñada especialmente para parecerse a las casas que construyen en madera las comunidades afro e indígenas en esta zona. Los invito a conocer un poco más de la arquitectura de este parque. El Parque Educativo Saberes Ancestrales está construido principalmente en madera de pino inmunizado y su armazón o estructura es metálica para brindarle estabilidad. La construcción principal está separada de un metro y medio del suelo para evitar que las crecientes del río lo inunden. Las cubiertas, que fueron diseñadas a dos aguas, son semitranslúcidas y están reforzadas para proteger de las constantes lluvias y el sol. El material de los pisos conserva la frescura en los días calurosos. La zona exterior fue diseñada para el aprovechamiento del espacio. El material de la pista atlética contiene arenilla natural que permite una mejor adherencia del calzado para entrenar. Tiene una caja de arena para la práctica del salto largo y se puede adaptar para el salto alto y carreras con vallas. El polideportivo es un completo escenario para practicar baloncesto, voleibol, microfútbol y tenis. El gimnasio al aire libre cuenta con máquinas de última tecnología para el acondicionamiento físico. En Vigía toda la intervención integral va por más de 20 mil millones de pesos. Ya, por ejemplo, iniciaron procesos de formación de maestros y maestras, los clubes de robótica en Vigía del Fuerte. Inicia inmediatamente todo el festival de matemáticas y el proceso de formación en matemáticas. El programa de formación de jóvenes con futuro, formación en todo lo que es formación técnica, en piscicultura y otras áreas. Se inicia también algo que ha sido una solicitud de la comunidad, el fortalecer los saberes ancestrales de allá de Vigía del Fuerte. En el Parque Educativo de Vigía se unieron los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia, la Administración Municipal, el IDEA, el SENA, Indeportes, las fundaciones Orbis y MV, Corbanacol, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional, el Grupo Argos y el Ministerio de las TIC. Gracias por ver el video.